El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Salud esta mañana, dieron por inaugurada jornada de vacunación a nivel nacional, donde se estarán aplicando más de 48.000 dosis de vacuna para diferentes tipos de enfermedades, tanto a menores de 6 años como adulto mayor, con el objetivo de prevenir enfermedades. Nosotros como municipio andamos más o menos en una meta de 8.000 dosis de vacuna que vamos a aplicar y se estará iniciando la aplicación desde el día de hoy hasta el 8 de mayo. Esto va a ser de forma tanto que la población pueda acudir a la unidad de salud o de la visita casa a casa que nosotros estamos realizando. Una para la neumonía, que es muy importantísimo para los adultos, para los niños, para estar protegidos. Gracias a este buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario. De igual manera, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social realizó pagos del mes de abril, donde también se aplicaron medidas de prevención en nuestros adultos mayores ante la pandemia COVID-19. Lo que estamos haciendo es, tratando de que los pensionados no estén muy juntos, tratando de dejar cierta distancia entre una silla y la otra, se les está aplicando alcohol gel a la entrada de la institución y se les está tomando también la temperatura para que, si presenta una temperatura mayor de 38 grados, enviarlo al centro de salud para que le dejen su seguimiento. Desde el departamento de Oaco, para Noticiero 6, les informó Araceli Martínez. ¡Gracias!